¿Y quién que se esté acusando de por vida para tener esa sonrisa? José Pimentel, dominicano de 29 años, dio la sorpresa hoy y se ha declarado culpable de fabricar bombas y planera atentados terroristas en la ciudad de Nueva York. Iba a llevar a cabo, según su confesión, numerosos atentados contra estaciones de policías, instalaciones del ejército y asesinar a soldados que regresaban de la guerra. En el edificio donde residía en Manhattan han quedado sorprendidos. Y yo lo que digo es que a esas personas yo les respeto sus ideales y sus religiones, pero cuando una persona atenta contra la vida de otro, para mí eso es bastante grave. Según las acusaciones, Pimentel, conocido también como Mohamed Youssef, ferviente simpatizante del grupo terrorista Al Qaeda, es extremadamente violento y peligroso que fabricaba las bombas usando tubos llenos de pólvora y material incendiario que las haría explotar contra personal militar y civil en plena vía pública. Y sigue muy peludo todavía. Neche Enríquez era su vecina. Porque yo creo que él no tenía cerebro para eso. De verdad que no. Pero si él lo aceptó y dijo que sí, imagínese usted. Pero no creo que él, de verdad que no. De acuerdo a este amigo de la familia, la madre de Pimentel salió hoy a trabajar con la esperanza de que su hijo regresaría a casa porque lo declararían inocente. Tú sabes, toda la madre consuelo de no perder la ilusión de que su hijo podía salir. Pero imagínate, nadie esperaba lo inesperado de él. Mediante un acuerdo con la fiscalía, Pimentel sería sentenciado a 16 años de cárcel de haber ido a juicio en Carabas, cadena perpetua. En Nueva York, Arralma Mergara, Univisión. Arralma Mergara, Univisión.